Con la venia de la presidencia, hoy como legisladora mexicana he comprendido que se puede llegar a un punto donde la irresponsabilidad evoluciona a la maldad. Hoy, una vez más, tenemos que alzar la voz contra la soberbia y la insensibilidad que se emana del Palacio Nacional. Ser oposición en la Cámara de Diputados es exigir al grupo de la mayoría que cumpla el cambio que prometió o simplemente que tengan la calidad moral para reconocer que nos mintieron. Nos encontramos en este momento discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y ha quedado muy clara la exigencia presidencial de la lealtad a ciegas. Este dictamen que hoy discutimos es totalmente opuesto a los intereses de las y los mexicanos, porque propone direccionar los recursos del país para enaltecer proyectos faraónicos y tristemente en plena crisis sanitaria y económica. El Poder Ejecutivo Federal nos hace entrega de un proyecto de presupuesto para el siguiente año que confirma la desaparición de los fideicomisos, el Fondo de Salud para Gastos Catastróficos y elimina programas como el apoyo a la cultura, escuelas de tiempo completo, desastres naturales, atención a la diversidad de la educación indígena, a la ciencia y la tecnología, a energías limpias, subsidio en materia de seguridad pública, al Fondo de Infraestructura y al Fondo Metropolitano. Es tan injusto e irresponsable el presupuesto 2021 que incluso arrebata a niñas y a niños con cáncer. No sé ustedes en qué parte o en qué camino dejaron el corazón para convertirse en soldados obedientes, pero el presente proyecto es completamente inhumano, deja en abandono a las familias más necesitadas de nuestro país. Gabriel, Luis, Mario, Diana, Israel, son algunos de los niños con cáncer que tuve la oportunidad de conocer hace un par de semanas y que sé que luchan con todas sus fuerzas para salvar sus vidas a pesar del dolor que los invade. Sus padres están desesperados por buscar cómo pagar los tratamientos médicos. ¿Y qué les dirán ustedes? Les pido que tengan un poco de compasión y congruencia moral, porque en el acto de levantar la mano para votar, están decidiendo la vida o la muerte de muchas y muchos mexicanos. En sus manos está evitar el dolor de las familias de nuestro país. Enfatizo la cuestión de las niñas y los niños con cáncer, porque si eso no conmueve los dogmas, si eso no sacude las conciencias, entonces yo creo que nada lo logrará. ¿Cómo justificar que se mandan cientos de miles de millones de pesos a una refinería que se inunda constantemente, que no es un negocio, que no es viable y que es un capricho, así como el Tren Maya? Por esas obsesiones, están dejando sin recursos a los niños con cáncer, sin equipos a las oficinas públicas, sin educación a los niños indígenas. Y el propósito por monopolizar los recursos del país no se detuvo ahí. Los municipios y estados fueron severamente castigados, disminuyendo sus legítimas aportaciones y participaciones que por ley ya les corresponde. Esta noche se expuso el caso de Jalisco, la entidad que orgullosamente represento. Pero para el caso de Jalisco, se le busca recortar el 4.6% del presupuesto en comparación de lo que obtuvo este presente año. Pero no sólo es a esta entidad, sino a todos los gobiernos locales que conforman nuestro país. Estoy por concluir. Es por esas razones que se ha conformado la Alianza Federalista, porque existe inquietud en la asignación de recursos. Me queda claro que algunos podrán hacer críticas al cuerpo colegiado, pero no todos seguimos la lealtad a ciegas, porque en ocasiones contamina la razón. Para el grupo parlamentario… La diputada Contreras ha concluido su tiempo. Termino, diputada. Para el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, nosotros tenemos conciencia y no vamos a apoyar el presupuesto de egresos para el próximo año, que sólo engrandece la figura del Palacio Nacional y le da jurisdicción casi absoluta de todos los recursos de nuestro… Por lo tanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Contreras.